Empezamos un nuevo vídeo del BMW 60, si seguimos con la fibra pero en este vídeo vamos a dejar acabado lo que es el paragolpes delanteros y vamos a comenzar mucho, vamos a dejar bastante avanzado lo que son las taloneras y sólo nos quedaría taloneras y retrovisores, así que nada no me rollo y vamos con el vídeo. Pues empezamos, vamos a empavelar el paragolpes y vamos a empezar a sacar el molde, recordaros que esto es como el premolde para explicar de alguna forma, así que nada vamos a darle la imprimación a toda la pieza entera para dejarlo lo más fina posible a pesar de que no la voy a lijar, por ahorrar tiempo no la voy a lijar, no hay problema, imprimamos ambas caras, ambas piezas ya que son dos, realmente estamos, paragolpes no hemos dividido en dos, un lado y otro, no va junto en sí. Una vez seco, desempapelamos, fuera papel, fuera papel y empezamos ya por hacer el molde, vamos a hacerlo rapidito, vale, que esto lo tenéis ya muy visto vosotros, respecto a la talonera pues fíjate cómo está hecho, vale, eso parece que han cagado encima, hay que estarle más espuma, vale, que no tiene bastante, vamos a echarle bastante más espuma, después vamos a cortar sobrante pero necesitamos que entre bien al fondo, así que nada, vamos a hacer lo mismo con ambas, espuma a las dos, cantidad generosa, después la vamos a cortar con ese rucho, que es bastante más fácil la verdad que lijando desde un principio, cuidado eh, bien cargadita. Bueno, vamos con el molde, le metemos cera, vale, una cera específica que tenemos, mirad otros vídeos si queréis saberlo paso por paso porque estoy harto de explicarlo. Cera todo, cuando terminemos de salir de la cera, le damos con el, con la pistola de calor, para que se vaya secando más rapidito, la podéis dejar también una hora si queréis, pero yo prefiero darle con la pistola de calor. Retiramos, pero no mucho, vale, un poquito así suave, un sobrante, ya está, y echamos el alcohol polivinílico, esta pistola directo, puro, bien cargado, le voy a echar una capa sola y se acabó, un lado y otro lado, lo mismo los dos lados, fíjate cómo queda, vale, ha chorrado un poquito, no pasa nada, ya os digo, es casi muy poco lo que se note después del chorreón, sí, se puede notar un poquito irregular la pieza y bifiar ahí, está, está roto, no va mejor, ya los otros se resta ahí también, se lija directamente en el coche la pieza final, lo mismo, calor, esto sí que tarda más seca, vale, tarda bastante, yo le doy calor un rato y luego me voy, vuelvo a la media hora o 20 minutos, tiene que estar totalmente seco para poder proseguir con el siguiente paso, así que nada, dale calor hasta que aburráis y ya está, vamos a empapelar un poquito esto para no manchar la fibra, ya os digo que donde cae se queda duro, así que si tenemos dura y demás, un papel a lo que podáis, que es mejor, lo primero es el gel coat, vale, esto ya es el paso antes de la fibra, se le da una capa de gel coat entero, a todo, bien cargadita, solo una, y se deja secar hasta que esté mordiente, o sea, no seco, no mojado, que esté mordiente, mientras vamos a cortar lo que es el velo, que es lo primero que va, el velo, y una vez esté mordiente, bueno, nada, le damos resina a todo, le ponemos el velo encima a todo, una capa, solo de velo, ambas piezas, lo mismo, y a todo seguido, pues empezamos con la fibra de verdad, la de 300 creo que era, vale, 300 gramos por metro cuadrado, si no me equivoco, 350, no estoy seguro, le doy más o menos, le he dado, pues fiaros, unas 5 o 6 capas, o sea, la hostia de capas, entre 4 y 6 capas, ya que montamos una encima de la otra, nunca vamos a saber con precisión cuántas hemos dado, pero aseguro que está duro, vale, así que ahí está terminado, ahora toca lo peor, desmordar, ahora hay que quitar esa pieza de ahí, chungo, vale, me he pegado, yo diría media hora, básicamente media hora en esa, solo en esa pieza, que estáis viendo, y aquí es cuando ya, finalmente, sale, con todo pegado, imaginaos, vale, nada, lo mismo a la otra, vamos a quitar esto un poco, después hay que limpiarlo todo bien, para poder, para poder dejarlo ya, para pegar, bueno, me he pegado media hora, no quitando esa, que me he equivocado yo, me he pegado media hora, quitando la pieza que vamos a hacer de esa, vale, no nos liemos, eso, eso también lleva trabajo, vale, pero sale bien, excepto en los filos, que se queda un poco más pegado, esta si ha salido muy fácil, básicamente, un par de tinones, y salió bien, pero claro, traéndomelo todo pegado, obviamente, que es lo que requiere más tiempo, una media horita, más o menos, quitar todo eso, pero bueno, se quita, sale, vale, con paciencia, acaba saliendo, nada, lo quitamos bien, lo limpiamos de polvo, y vuelvo a recordaros, Carista, seguimos en promoción, tenéis link abajo en la descripción, es un OBD, que va por Bluetooth, se conecta al móvil, podéis revisar todos los códigos de avería, podéis resetearlo, quitar luz de airbag, obviamente, si no hay un fallo en el airbag, simplemente resetearla, se había arreglado ese fallo, o si simplemente ha salido por mala conexión, lo podéis borrar, y nada, dejo los links abajo en la descripción, no me rollo, que pronto lo probaremos en el Altea, a ver si lo echamos a andar, listo, y ahora le voy a dar un repaso abajo, con la lijadora, después de cortarlo, vale, primero lo cortamos, le cortamos todos los bordes, intentamos cortar las dos piezas iguales, si, se acaba de romper, el disco de la Dreamer, así me va a tocar, seguí, pues no sé, con la tijera mismo, lo que pueda, vale, esto no es la pieza final, así que no pasa nada, pero intentad siempre cortarle los filos, porque después, se nos mezclan, los pelos de una capa con la de otra, y aquí lo que os decía, lijar un poquito abajo, que estaba un poquito irregular, para que quede más suave, y ya está, solo abajo, nada, empezamos nuevamente, el mismo proceso, ya os digo, lo estoy poniendo muy, muy, muy resumido, lo mismo, se echa la cera, se le aplica cera, ambas piezas, una capa gorda, le damos un poquito de calor, y retiramos con el trapo, muy suave, vale, no apretamos ni pulimos, suave, yo ya lo aprendí, de tanta prueba y error, y así es como mejor me va a mí, suavecito, así, veis, suavecito, la esquina sí que se mete un poco más, pero no pasa nada, si queda algo de cera, no hay problema, lo mismo con la otra, vale, retiramos un poquito, no mucho, y nada, ahora el alcohol polivinílico, lo mismo, una capa gorda, le podéis echar varias capas, si queréis, yo le estoy echando una y ya está, va medio bien, dejamos que seque, y echamos el Yerkoat, lo mismo, una capa gordita, y se deja hasta que esté mordiente, mordiente es que podéis tocar y suena como pegajoso, pero no os mancháis el dedo, entonces ya empezamos con la resina, vale, usad la resina que es para hacer la pieza final, no la que es para hacer moldes, ya lo tenéis todo en otros vídeos, nada, lo mismo, le pongo primero el velo, le doy una capa de resina a todo, le pongo el velo a todo, y después, acto seguido, empezamos con la fibra de 300 gramos, lo mismo, pero esta vez 4 o 5 capas, todas las que podáis, no me tampoco nos pasemos, lleva cada pieza muy gorda, pero yo le he hecho como entre 4 y 6 capas realmente lleva, la pieza final, el molde le hago mejor 3 capas. Y listo, pues ahí está eso terminado, ¿qué os parece? Muy feo, muy vasto, el lado bueno está detrás, vale, está entre las dos piezas, hay dos piezas que hay que separar, pero eso ya toca hacerlo mañana, le doy un poquito de calor para que empiece a secar, ya os digo, medio minuto, 30 segundos, 20 segundos y ya está. Así que nada, ahora mientras se seca, vamos a cortar esto que ya está seco, voy a intentar cortar en plan diagonal, no sé cómo explicarlo, del filo de arriba al filo de abajo, cortamos todo el sobrante que podamos y después ya es con el taco de lija o incluso con la máquina. Con el taco obviamente nos queda un poquito mejor de un principio, pero muchas veces con la máquina avanza al principio y después ya le mete el taco. Vale, eso listo, más o menos, dejadlo lo mejor que podáis la espuma antes de echar, veis ahí está un poco ahuevado, antes de echar la masilla, vale, nada, masillita, una capa a todo, dejamos secar y así otra capa, mientras seguimos con este y esto ya os digo, es que no hay mucho que explicar, es que lo estáis viendo, así que es masilla, espuma, resina, todo lo mismo siempre, diferentes piezas, lo mismo, veis aquí estoy usando la máquina, va mucho más rápido, pero tenéis que tener cuidado porque hacéis círculos, entonces tenéis que hacerlo suavecito o incluso después terminar con el taco, que es siempre lo más efectivo. Estoy usando lija de 40 y el filo de abajo también lo he tocado un poco porque estaban desiguales, incluso le echaré esta un poquito más de masilla. Voy a probar esta masilla verde, es de fibra, no sé si lo voy a hacer bien porque creo que lleva el mismo catalizado que las demás, es que hasta sacarla cuesta mucho, pero bueno, esto lo vamos a probar, que por probar no quede, pero ya os digo que no me termino de convencer al final, igual no lo he hecho bien, la primera vez que la pruebo. Bueno, y ahora toca desmordar, limpiar la parte de paragolpes y me voy a callar ya, vosotros ya sabéis que el proceso es siempre mismo, así que os dejo que disfrutéis un poco del vídeo hasta que terminemos con las puntas paragolpes. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos ya al día siguiente, vamos a preparar las líneas que han quedado muy ahí, ahí, ¿no? Y deciros eso, quedan taloneras, retrovisores y se ha acabado, se ha acabado la fibra, ya es simplemente la masilla y embutir las piezas bien. Así que he intentado cuadrar las líneas, ya que está a la seco, se pega a noche, lleva como a las 11 y media de la mañana, son 15 horas, mucho. Uy, qué bien todo hace, está caído todo. Así que nada, vamos a empezar a cuadrar las líneas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Bueno, llegamos al punto de que está, bueno, hay que darle masilla, ¿vale? Hay que darle masilla una vez, dejarlo que seque y cuando se seque darle otra vez, incluso si hace falta una tercera sin lijar, muy importante, porque si vosotros hay de golpe un capote, se ondula así y realmente no sirve para nada. Después lo vaya a lijar todo y lo vaya a tirar. Entonces echar una finita, metiendo en el boquete, ¿vale? En la unión, después echar otra, cubriendo un poquito más y después echar otra si hace falta, ¿vale? Yo llevo ya dos, bueno, excepto en ese lado y lo que haga falta. Y después ya empecéis a lijar y igual os lo lleváis de una vez lijando, pero como estáis una capa, empecéis a lijar. Oh, está acá mal, echamos otra y así os pegáis mucho tiempo. Vamos a un problema gordo que tenemos. Tenemos un problema de hace tiempo ya de que la puerta trasera de la izquierda no abre, ¿vale? No abre, no abre. La cosa es que no cerraba. Forcemos un poco para cerrarse, así un poco fuerte, cerró y ahora no abre. Eso sí que es un problema, porque ni siquiera puedo cambiar la cerradura, porque seguramente sea el problema, no sé por qué ha pasado, pero bueno. Porque si no abro la puerta, ¿cómo la cambio? Entonces se me ha ocurrido ya, como última opción, he probado todo, darle meneo a eso y nada. Intentar descolgar la puerta entera de las bisagras y a ver si moviéndola así o algo, hay que abrirla de alguna manera. Así que vamos a intentar eso, para rematar ya el vídeo, porque estoy reventado. Esto, aunque vosotros no lo veáis, es muchísimo trabajo. Vosotros veis poco contenido, pero han sido cuatro días de trabajo, más o menos, sin parar, porque no puedo grabar todo. Porque si no os aburrís, aquí casi todo el lijando, la estalonera igual. Han avanzado mucho, pero realmente es lo mismo. Ya da más y ya, da más y ya, da más y ya, y así todo el tiempo. Vamos a probar, ¿eh? Bueno, la puerta en cuestión es esta, ¿vale? El coche lo tengo cerrado porque es que yo no sé por qué se le acaba la batería, entonces lo que hago es que lo cierro. A ver si es que algo se queda dado o no sé. Ahora lo que no sé, ¿dónde está la llave? Ah, mira, estáis lo harto. Y a ver si así nos aguanta la batería. Y vamos a ver por qué esto es complicado. He soltado los tornillos y tampoco, ¿eh? Vale. Esa puerta no abre, suena y todo. No abre ni por fuera ni por dentro. Por fuera le metemos el diseñador y tampoco. No abre, ¿vale? No abre, de ninguna de las maneras. Voy a coger llave para esto. Voy a quitar la clavija. Que lleva aquí un tornillo del 8, creo. Que está suelto. No sé por qué. Vale, ahí está el tornillo de la clavija. Este lleva un pasador que va para arriba. Se tira. Ahora. Y ya, ¿vale? Clavija fuera. Y ahora voy a soltar los tornillos enteros. Voy a dejar la puerta literalmente agarrada de ahí. Vale, aquí la traigo. Creo que es una Tor 40, si no me equivoco. Sí, una Tor 40. Estoy tan flojo, como dije. Vamos a ver. A ver si es una movida. Bueno, pues ya está la puerta suelta de aquí. A ver si no te sales. Bueno, pues sí que agarra bien esa cosa, ¿no? Voy a probar a meterle otra vez esto. O sea, la cerradura esto lo quité yo todo. Madre mía, qué liada. Y que la luz... Espérate, tú no vas a llegar. Voy a traerme la luz, ¿eh? La cerradura está aquí. Esto es que lo he desmontado todo. He intentado abrirla, pero no he tenido éxito. Aquí está para abrir. ¿Le puedo dar a abrir? Estoy dando yo. ¿Me da la línea para mí? Pues espérate, dale tú solo. Ahí no hace nada. O sea, sí suena, o sea, actúa, pero... Espérate, que voy a coger un cartón porque me reviento las manos ahí. Sí. Venga, vamos. Nada, tío. Dale ahí a abrir pestillo o a nistar el botón. Dale, esto no va. No entiendo por qué se ha bloqueado, tío. ¿Qué se ha bloqueado el tema? Pues no, no sé, porque desmontar las cerraduras de aquí va a ser complicado. Casi que diré yo que es imposible. Alexa, ¿qué hacemos cuando se bloquea el costo? Y que Alexa no te va a responder a eso. ¿Por qué? ¿Por qué no? Nada, no se me ocurre nada. Bueno, pues no mareo más. Si a alguien se le ocurre cómo puede abrir esa puerta, ya os digo, yo no lo sé. Es probar desde dentro, es de fuera. Desde dentro y desde fuera a la vez, ¿vale? Desde fuera. Yo le meto el pinchito donde es. Sé muy bien donde es. Seguro que es ahí, ¿vale? Eso de tiro con el dedo tampoco. Está como bloqueada. No sé por qué. Por ejemplo, va para arriba, para abajo, para el lado, para dentro, para todo lado. No vale, suelto a los cuatro tornillos, como habéis visto. Y no suelto a ti tampoco, no me hace así. Entonces, no sé. No lo sé, no se me ocurre cómo. Decime vosotros que yo llevo comiendo en la cabeza varias semanas, ¿eh? Pero bueno. No voy a aburriros más en el vídeo. No hay mucho más que hacer ahora porque ya me queda mucho trabajo de lijado. Y hacer las taloneras, que también es realmente masía de lijar. Y no me ha quedado masía, como he visto, probé una verde, pero no me ha terminado de gustar la masía de fibra. La veo rara, como blandita. O sea, no sé si igual no va con ese catalizador o le echa demasiado poco. O sea, le ha costado secar. No me fío. No me fío. De hecho, no me acuerdo para qué me he traído esta porque muchas veces me dan y dicen, prueba esta, ve qué tal. Y claro, ya no me acuerdo. Lleva tanto tiempo ahí que no me acuerdo por qué ha venido. Entonces, igual he hecho algo mal. Así que tampoco me juzguéis por ahí. Nada, voy a seguir haciendo todo eso. ¿Vale? Si os ha gustado el vídeo, si me dejáis un like, eso ayuda mucho. Y por cierto, deciros del Seat Altea, he pedido la puesta en marcha. Bueno, muchas preguntas. ¿La Altea, ¿qué hay la Altea, la Altea? Hoy, lunes es, hoy lunes, nueva, 87 euros creo que ha sido. Nueva, nueva. Yo no sabía que la hubiera comprado nueva de un principio. La otra, que venía en camino de un de Guace de lejos, se ha perdido. No sé, me llamó en Vialia varias veces, dice que igual se ha caído la etiqueta o algo. No sé qué pasará con eso, pero bueno, está perdida. Y la que he comprado aquí en el de Guace no vale para nada. La pondré a vender. O sea, no vale para nada. Sí vale, pero no es para mi coche. No voy a ir más, yo estoy harto de ir allí. La voy a poner directamente a vender con ese número de referencias, que tengan un mismo número de referencias, le va a valer seguro. La pondré en Wallapop. Yo tengo ahí las cosillas y que no necesito. Como por ejemplo esto, que está bien, funciona, lo habéis visto, pero no es válido para mi coche. Entonces, nada, no me enrollo más. Supuestamente me llega mañana la puesta en marcha. Si todo va bien, para el miércoles hay vídeo de la Altea. Ya es cuestión de irlo viendo, no me lo veo en la próxima. Así que nos vemos ya en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!